Buenas noches mi gente, les voy a mostrar cómo hacer la configuración de PyCAD 2. Primeramente nosotros entramos en la unidad donde guardamos el juego. Al principio a los clientes les puse unas instrucciones que debían crear con el nombre de PyCAD 2. Luego el contenido tenía que estar pegado acá, después donde dice emulator tenían que ir los 3 CD del CD2, CD3, CD4. Lo que vamos a hacer es darle clic aquí en PyCAD 2. Al principio hay que loguearse, yo les dejé a cada cliente un usuario y contraseña personal para que puedan entrar así al juego. No importa esto, si yo entro al juego, acá busco el juego que yo quiera, por ahí yo quiero jugar el juego de Sonic. Voy a ingresar donde dice Join, al darle clic aquí va a aparecer una burbuja acá, que es la sala del juego, donde están todos los jugadores. Le doy clic, ahí está, miren. Le doy clic ahí, voy a testear el juego donde dice testgame. Si les aparece este mensaje de error, no importa, porque lo que estamos haciendo es configurar donde encontrar las rooms del juego. Cuando me refiero a rooms significa algo como esto, así. Ya. Entonces le doy clic en OK, se me aparece una ventana, esperen. Otra vez clic en OK, se me aparece esta ventana. Voy a dar clic donde dice Game. Ahí está. Luego donde dice Load Game. Y aquí donde dice Rooms Direct. Eso significa que voy a buscar las direcciones donde se encuentran esas rooms. Me van a seguir ustedes en el video. Si quieren lo ponen lento, si es que estoy configurando muy rápido. Rooms. Aquí dice Pad 1, 2, 3 y todo demás. Cada una de estas pads es para poder buscar diferentes direcciones para capturar esas rooms. Vamos a darle clic donde dice Browse. Me voy a fijar acá en la unidad D. Ahí está mi juego de FireCat 2. Busco donde dice FireCat 2. Ahí está. Luego aquí me aparece el nombre de una carpeta Rooms. Si yo la... Si aquí yo la cargo dándole clic en la flechita, no me despliega nada. Entonces significa que todas las Rooms están aquí adentro. Lo voy a aceptar. Pero hay que seguir buscando más Rooms, eh. Es que ahí buscamos solamente las Rooms de los Arcades, este... Que son de NeoGeo y NeoGeo, ¿no? Falta las de Mame, Nintendo, Super Nintendo, Sega, ¿no? Vamos a seguir buscando. Acá en Pad 2. Voy donde dice Browse. Busco... Voy a buscar el emulador. Ahí está. Ahora me tengo que ir, fíjense, donde dice Emulator. Ahí están todos los emuladores. Click. Ahora me voy a fijar en cada una de estas carpetas, donde está la flechita. Y fíjense que aquí me dice Rooms. Pero hay que darle click aquí en la flechita por las dudas, ¿no? Y fíjense que me muestra más carpetas. Entonces aquí en cada carpeta le vamos a dar un click. Le doy click acá. Voy a darle a aceptar. Voy al Pad 3. Ojo que me sigue apareciendo más carpetas. Voy a entrar a esa misma carpeta hace rato porque hay harto ahí. FB Neo. Rooms. Acá en Mega Drive. Este es de Sega Genesis. Y así. Claro que hay algunos nombres que cambian y a mí al principio me fue un poco complicado darme cuenta cuál es la consola de videojuego virtual que trae, ¿no? aquí. Emulator. FB Neo. Donde dice Rooms. Ya agarré Mega Drive. Me falta MSX. Pero creo que no hay nada ahí. Donde dice NES FDS. Ahí, ahí. Por las dudas yo me fijo así, miren. Voy a fijar en la carpeta. En la que dice FaceCat 2. Había entrado emulator. Después me fui a FB Neo. Rooms. Acá entré a Game Gear. En Coleco no hay nada, miren. En Game Gear. Sí, ahí. Ven. Ahí están los Rooms. Aquí donde dice Mega Drive. También están. MSX. No hay. Ven. Donde dice NES. Tampoco hay. NES FDS. No hay tampoco. NES HB. Tampoco. PCE. Sí hay uno, miren. Entonces aquí voy a agarrar PCE. ESG. Ahí está, miren. Lo marco. Aceptar. Me voy al PAD 5. Vamos a buscar a ver qué más hay en los otros. ESG 1000. No hay. ESG. X. Luego SMS. Ahí está, miren. Entonces voy a agarrar el SMS. Emulator. FB Neo. Rooms. SMS. Aceptar. Vamos a la siguiente PAC. Voy a buscar a ver. En Spectrum no hay nada. En TG16 tampoco. Y ahora no se olviden de esta, que es la principal, la Rooms. Miren. Fíjense que están ahí por fuera. O sea, aquí. Después de FB Neo, viene la Rooms. Fíjense cómo lo voy a agarrar. Voy a buscar la carpeta de FB Neo. Emulator. FB Neo. Aquí, donde están las Rooms. Simplemente hay clic. Porque recuerden que estaban las carpetas estas, ¿no? No nos hace falta. Si no, lo que está dentro de esa carpeta es Rooms. Ya que quedó seleccionada. Vamos a dar clic donde dice Aceptar. Y falta, ¿eh? Vamos al siguiente PAC. Vamos a revisar qué más hay acá. De FB Neo. Bueno, estamos adentro. Ya no hace falta las Rooms. Vamos a ver. Aquí en FICAD no hay nada. Ya, nos vamos atrás. Fíjense que aparece, después de Emulator, aparece FICAST. Donde dice Rooms. A ver, vamos a ver. No hay nada. Vamos a ver dónde es. G, G, P, O, F, B, A. En Rooms. Si hay, miren. Ven. Acuérdense. G, G, P, O, F, B, A. Vamos a la... A la carpeta FB, perdón, alfa y K2. Emulator. G, G, P, O, F, B, A. Ahí está. Clic en la flechita. Y en las Rooms. Ahí clic. Aceptar. Vamos a ver este, el siguiente PAC. En donde dice NULL DC. A ver, vamos a ver. Después donde dice acá. NULL DC. Ya, y esto. Después acá adentro donde dice Rooms. Miren, fíjense que aparecieron varios juegos, ¿eh? Todo eso. Y entonces voy a entrar donde dice NULL DC. NULL DC. Emulator. Eh, perdón. NULL DC. Acá NULL DC. Y Rooms. Aceptar. Voy al siguiente PAC. Esto es necesario porque no podemos ponerlo todas las Rooms en una sola carpeta porque no va a funcionar las consolas virtuales. Eso es lo malo. Yo por mí lo ponía en uno y ya les explico en una sola cosa y no es más. Pero no, no funciona. Ya. Ya. A ver, me voy a fijar. Donde dice SNES 9X. Luego donde dice Rooms. Fíjense que hay Rooms ahí. Entonces. Voy a buscar el emulador. Emulator. SNES 9X. Y donde dice Rooms. Ahí está. Aceptar. Vamos a ver qué más hay. Me voy atrás porque no hay nada más. Y aquí estamos en la principal. Veamos. Veamos este. ¿Qué es esto? No. F. C. 2. Electron. Vamos a ver qué más hay acá. Ya no hay más. A esta no le hagan caso porque no sé. Lo puse por demás. Ya. Eso sería este para configuración y vamos a hacer aquí. Lo que vamos a hacer es darle clic en OK. Se están cargando. Miren. Así se tiene que mostrar la carga. Tienen que esperarlo a que termine. Una vez que esto termina. Ustedes cuando busquen aquí en el buscador. Cualquier juego van a poder ejecutarlo y jugarlo. O sea sin tener que recibir este mensaje de error. Creo que en algunas computadoras cuando instalé los juegos del FICAD 1. No fallaban. Pero eso era por tema de que le faltaba algún plugin en la computadora. Algún este elemento ¿no? Ya. Acá simplemente lo cerramos. No hace falta hacer nada acá. Lo cerramos y lo cerramos acá. Ahora. Ahora. Voy a buscar a mi antojo algún. Algún. Algún juego. Ahora voy a buscar este. Voy a buscar. The King of Fighter 2002. King. Of. Fighter. Fighter. 2002. Ya. Aquí tengo uno. Fíjense. Para que me aparezca la zona de chat. O de. Perdón. La sala del videojuego. Simplemente hay que darle en Join. Fíjense que cuando le doy click. Ya no aparece Join. Miren. Sin embargo. Aquí de costado me aparece una burbuja. Del juego. Antes de entrar. Fíjense. Ya no está Join. Quiere decir que ya está el juego abierto. Esto de Fab. No lo van a apretar nunca. Porque simplemente es para dar estrellas. Al juego. Pero. No hace nada más. Y. Y bueno. Acá. Vamos a entrar a la sala del juego de King of Fighter 2002. Ahí en la sala le aparece todos estos jugadores. Miren. Son de todas partes del mundo. Les dice su ping. De acá. De la señal de internet que tienen. Acá. Los nombres. El país. Que toca cada uno. Esta es la zona de chat. Cuando ustedes le aceptan. Para una jugada. Va a sonar un ruido. Y va a decir. Accepted. En inglés. Entonces. Vamos a ver aquí. El nombre. Que corresponde. A esta cuenta. Que estoy usando. A ver. Tiene que decir. Cristian. Cuervo. Ahí está. Mira. Ahí me encuentro. Ya. Este. Lo que vamos a hacer. Para testear el juego. Quiero jugar. Eh. De forma local. No quiero. Conectarme con nadie. Entonces. Doy click aquí. En test game. Entonces. Al darle click. Tiene que cargarme el juego. Ya. Me di un mensaje de error. Fíjense. Hace rato. Me di un mensaje de error. Eh. Lo que vamos a hacer. Es. Salirnos de este juego. Por qué. Por esto. Miren. Recuerdan. Que yo elegí. Este de acá. Me dice. Arcade. FC1. Eso. Significa. Que. Esto. Está. Habilitado. Solamente. Para. El. Phase. Cade. Uno. Hay algunos. De. Phase. Cade. Uno. Que funcionan. Voy a salirme. Con esto. Solamente. Pasan el mouse. Acá. Y le muestra. Le den click. Le den. Dicen. Vamos a elegir otro juego. Fíjense. Le di click. Vamos a hacer el testeo. Y ahí ya me está cargando. Mira. Lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer aquí. Es configurar el juego. Con F5. Presionamos. Nos aparece esto. Aquí nosotros configuramos. Ya nuestro. Esperen un ratito. que le dis disappar. himself. Ya tenemos. Debernador. Me baje. Acá fíjense. Me envaiaron una invitación. pero no la voy a aceptar. Acá voy donde dice. Perdón. De nuevo. De nuevo. De nuevo. De nuevo. F5. presionan, ahí ustedes pueden configurar el control arcade aquí tienen para ponerle crédito, COIN presionan doble clic acá y ahí le asignan el botón con el control arcade acá el start y todo lo demás, yo creo que ya se dan cuenta cómo configurarlo, lo único que no tienen que agarrarlo es el select que no se usa y tampoco no se usa no se usa reset, ni test, ni service y mucho menos todo lo de abajo eso no se utiliza ya entonces voy a configurar el juego doble clic, voy a posicionar el que corresponde a mi control arcade luego el start, luego hago arriba, la palanca, abajo izquierda derecha y bueno eso no hace falta, creo que es el puño fuerte sí parada de bien otro fuerte Y ahora, acá donde dice Coin, dice P2, el P1, todos los que son P1, son del Player 1, o sea que de mi control, el Player 2 ya puede configurar, pero como no tengo mi Player 2, entonces lo dejo así, y doy clic donde dice OK, y fíjense. Eso sería todo, todas las configuraciones, ¿no? Muchas gracias por su atención, me despido, cualquier cosa me preguntan.